como están bienvenidos a otra emisión de filmoteca online hoy para variar vamos a ver una rareza absoluta que ni siquiera figura en las bases de datos más usuales más supuestamente más completas como la imdb es un film que hizo el enorme director de fotografía henry alecán que era un tipo de un rango espectacular porque era capaz de pasar del hiperrealismo más riguroso de una película como la batalla del riel de rené clemán que tenía que tener un tono casi documental a todo lo contrario que sería a la creación de un universo de la más absoluta fantasía que fue la bella y la bestia la película de jane cocteau bueno alecán es el director de fotografía de esas dos obras maestras y de muchas otras que vinieron después porque es un tipo muy prolífico y cuya filmografía llega hasta los 90 creo porque él hizo algunas películas con eimos guitar y la saga de golem por ejemplo todas esas películas están fotografías por harry alecán que murió muy mayor y como digo con una filmografía muy frondosa bueno de vez en cuando alecán dirigía también en general películas cortas pero muy pocas de esas cosas que dirigió aparecen listadas y esta que vamos a ver no y es una pena porque van a ver ustedes lo 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 extraordinaria que es esta película alecán se ve que se fascinó con los estudios que el escultor el escultor rodán había hecho para una obra maestra suya inacabada el infierno una puerta decorada con los motivos con motivos infernales no por supuesto inspiradas en inspirados en el dante y en otras referencias bibliográficas famosas del averno bueno rodán trabajó en esa obra durante muchísimo tiempo y produjo una cantidad tremenda de esculturas con el objetivo de eventualmente incorporarlas a la obra final a la puerta la mayor parte de esas esculturas todos esos trabajos se conservan en el en un museo dedicado a la obra de rodán bueno en el año 58 alecán consiguió permiso de ese museo para ir a filmar ahí precisamente todos esos estudios escultóricos utilizados por rodán y hizo este corto sin ninguna palabra que solamente deja trabajar la imagen si hay alguien que sabía de imagen era alecán y mediante la luz las formas de iluminar a las distintas piezas y hasta de darles movimiento compuso este corto increíble que se llama el infierno de rodén el infierno conmigo worth ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.